Lo que vamos a hacer a continuación es colocar dentro del header unos elementos que vamos a estar animando. El primer elemento que yo voy a colocar es un smile. El smile pues es un circulito con dos ojos y una boca. Signo número smile. Listo. Algo que voy a hacer de una vez es comenzar a manejar el tema de las posiciones. Por ejemplo, el header le voy a colocar una posición relativa. ¿Y esto por qué? Yo les he dicho que cuando vamos a colocar elementos en lugares específicos necesitan tener un padre. Porque vamos a trabajar absolute, ¿no? Ya dijimos. Y acuérdense de lo que hablamos en posiciones, ¿no? Que cuando es absolute, él toma la posición del padre si el padre tiene una posición declarada que soporte top right button left. O sea, que si el padre tiene position absolute o position relative, me sirve. Pero debe tener una posición de estas. O sea, que de aquí en adelante cuando yo vaya a colocar elementos por dentro de header y les dé una ubicación, ya lo va a tomar. Si yo no le tengo acá posición, no lo va a tomar. ¿Estamos? ¿Sí? Mira acá primero Héctor y ya luego lo haces. O sea, para que lo entendamos. Entonces acá tengo el smile. Por lo cual, si le comienzo a dar una ubicación, vamos a ubicarnos por acá. Entonces le digo a smile. Quiero que, obviamente, pues también tenga su posición. Pero en este caso va a ser absoluta. ¿Sí? Acuérdense que la posición absoluta puede tomar o recibe, pues, la posición como tal top. Voy a colocarle 50px. Solamente para que lo vean. Y left. También 50. En anchura le voy a colocar 100. Y en altura le voy a colocar 100. Algo para que no les pase lo de ahorita es que puedes utilizar el autocompletado, Héctor. Fíjate que yo no estoy escribiendo toda la palabra, sino que yo sencillamente escribo enter, g. Y ahí solo expresiono enter porque ya Dreamweer me deduce que es height. Le voy a colocar un background, yellow. Y esto tiene que ser redondito. Border, radius, 50%. Vamos a ubicarnos por acá. Vamos a decirle refrescar, pero necesitamos guardar tanto en el código fuente como en el main, porque si no, no nos aparece. Bueno, ahí ya se está viendo el circulito 50-50. ¿Por qué? Porque este tiene una posición relativa y este ya tiene una posición absoluta. Y aquí yo ya puedo colocar todos los elementos con posición absoluta que se me ocurren. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con ese smile? Pues sencillo. Primero le vamos a dar una apariencia. Como de volumen, box shadow, sería unos 10. Primero sería posición 00. Estamos hablando de X, Y, ¿cierto? De la sombra. O sea, sería como un resplandor. Vamos a colocarle un orange, orange red. Quiero irlo mirando. Ahí está. Pero hacia adentro. ¿Cierto? Porque lo que necesitamos es que se vaya la sombra hacia adentro. Incluso le puedo colocar unos 20. Recordemos que al colocar una coma, puedo volver a poner los valores para que escriba otra sombra. Pero en este caso ya no va a ser orange red, sino solamente orange. Incluso puede ser un poquito más, unos 30. Voy a subirlo a 50. Sí, pero entonces los dos están por dentro, ¿sí? Entonces ahí logramos más o menos un volumen. Bueno, por dentro del smile vamos a colocar los ojos. Entonces, aquí colocaría ojo 1. Y ojo 2. De una vez, podemos colocar la boca. Vamos a hacer el primer ojito. Ojo 1. Bueno, podemos colocarle al ojo 1 y al ojo 2 características que los dos van a usar, como por ejemplo, yo quiero que los dos tengan posición absoluta. Quiero que los dos tengan la misma anchura. 10 píxeles. Y de altura, 30. Igual, si tengo que hacer alguna corrección, la hago ahorita acá para los dos ojos. Y quiero que los dos tengan background black. Entonces, estas son características para los dos ojitos. Pero, lo que sí va a tener cada uno es una ubicación distinta. Por ejemplo, ojo 1. Incluso los dos van a tener, perdón, de una vez lo voy a colocar acá. Los dos van a tener el mismo top. Coloquemosle 20 de top. Sí, porque van a estar al mismo nivel. Lo que van a tener de distinto sería solamente el left. Voy a colocarle aquí 30. Y aquí le voy a colocar 60. Igual, pueda que ahorita no se vean perfectos los ojos. Pero, lo importante es que ya nos aparecen y los vamos a ir ajustando. Incluso, los dos van a tener border radius en 50. Para darle, pues, como esa forma ovalada. ¿Listo? Bueno, entonces, en el ojo 1. Inclusive, estos dos podemos darle de una vez. A ver, están por dentro del smile. Sí me gustaría que el smile, por lo menos el smile, tuviera un z-index. ¿No? Para saber, digamos que 10. Luego que yo coloque otros elementos, ya sé que el smile está en 10. Y estos elementos están por dentro del smile. O sea, que están trabajando dentro de esa misma capa, podríamos decir. Bueno, entonces tenemos que este va a ser ojo 2. Sí, porque lo he dejado ojo 1, ojo 1. No, tiene que ser ojo 1 y ojo 2. Miren que más o menos, ahí como que valga la redundancia al ojo, le di al ojo. Entonces, ahí ya más o menos tenemos la ubicación. No sé si de pronto puede ser un poquito más alto o más bajo. Pero bueno, o sea, yo pensaría que ahí se va. La boca. Entonces, vamos a colocarle boca. ¿Cierto? Porque ahí teníamos el div ya hecho. Puede tener incluso dos secciones. Yo puedo hacer boca in y boca out. Les voy a decir por qué. Voy a hacer primero la boca in. No es que vaya a hablar, ¿no? Ni mucho menos. Aunque, pues podríamos hacerlo también con CSS, pero no nos vamos a complicar hasta allá. O sea, lo que sí voy a hacer es que, a ver, por decir algo. La boca tiene que verse como media circunferencia, medio círculo. Sí, quiero que se vea como medio círculo. Entonces, le coloco ancho 50, alto 30. Y en Border Radius, le pongo 0,0, 50px, 50px. Igual, o puede ser 0,50. Incluso acá podríamos estar ahorrando un poquito de código. Vamos a ponerlo en 0,50. Y le vamos a colocar que el background sea negro. Coloquémosle un... Una posición. Esto no le hemos puesto posición absoluta. Y tampoco le hemos puesto el top, ¿no? Por eso puede ser que estamos teniendo problemas ahí. Top, left. Una posición inicial. Aquí ya... Tengo que reemplazar boca por boca in, ¿no? Porque es que, imagínense que yo le cambié el nombre ahorita. Entonces, por eso... Mire, sí, por eso no lo estaba tomando. Bueno, 0... No, entonces necesitamos el 0,0,50,50. No, acá nos toca hacerlo de esta forma. Sí, en media. Media circunferencia. Medio círculo. Ahora sí le vamos a dar la ubicación. Vamos a colocarle top 60, left 30. Y ahí vamos a ir mirando más o menos en qué lugar nos puede ir cuadrando. Que ya se vea más o menos bien. Pero acuérdense que nosotros hicimos dos, ¿cierto? Boca in y boca out. ¿Por qué? Aquí vamos a ver por qué, miren. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner aquí, boca out. Y le vamos a cambiar a esto el color. Vamos a ponerle acá green. Online para que se vea... ¿Sí? O sea, aquí tenemos... Pues uno está encima del otro. Entonces lo que yo voy a hacer es sencillamente subir un poquito aquí en el top. De pronto pensemos en colocarle al ancho también unos 40. Y a la altura unos 20. No, de pronto 25. Bueno. El caso es... Que tiene que ir encima, pero con otra posición. Entonces le vamos a colocar 20. En left vamos a ponerle unos 30. Y en top le voy a colocar 60. Yo creo que puede ser un pelín más al left. Por ahí 32. 31. Ok. Perfecto. Entonces ahí logramos más o menos el efecto. Como si fuera una línea, pero son dos semicircunferencias. ¿Qué voy a hacer con ese smile? Pues sencillamente, todo el smile con los ojitos y la boca. Todo esto lo vamos a animar de arriba hacia abajo. Entonces voy a colocarme aquí en main. Y lo voy a decir en etiquetas. Sí, coloquemos. O inclusive yo puedo hacer un... Como un apartado aparte que diga animaciones. Sí, para que nos quede mejor. Si ustedes tienen que colocar el prefijo en arroba keyframes, tienen que hacer arroba guión webkit guión keyframes, modos, bueno, etc. Y dentro de este colocar todos, digamos, cuando hayan propiedades como transform, como transition, colocarle webkit. Si de pronto llegan a tener problemas en algún navegador. Yo de momento pues no voy a hacerlo, el código tan largo, voy a hacerlo solamente como arroba keyframes. Pero aclaro porque de pronto no puede pensar que esto va así. Como esto antes y resulta que no. Va entre el arroba y el keyframes. Y voy a decirle from y tú. ¿Qué va a hacer? Pues sencillamente va a tener una posición de menos 200 y acá le voy a colocar una posición 100. como estoy colocando top aquí esto debe tener un nombre es mal de una vez que coloquemos como estamos colocando acá un un top ¿cierto? y aquí también un top entonces lo que necesitamos hacer es que aquí no debería tener top porque pues quedaría inservible porque esa animación le va a dar un top distinto ¿vale? entonces sencillamente de top 200 a top 100 esto es en negativo entonces lo que va a pasar acá es que en smile en smile le ponemos animation para traer la animación smile que dure 6 segundos que sea infinita si le quieren colocar algún suavizado alguna animación perdón aceleración suavizado entrando suavizado saliendo o lineal voy a dejarlo sin aceleración de momento y se van a dar cuenta que cuando uno lo deja sin aceleración él trae una aceleración si ven que frena frena miren si lo notas ahí frena entonces voy a colocarle lineal linear y miren que ahí ya la animación es constante si ahí es constante voy a bajarle un poco vamos a colocarle 3 si ven miren pero entonces que está pasando ahí que el smile baja pero se desaparece entonces lo que necesitamos es que baje pero no se desaparezca sino que el elemento baje y vuelva y suba aquí hay un valor que no les había enseñado y se llama alternate este sirve para que el elemento así como viene se devuelva y no tener que hacer como una animación en reversa o algo así entonces ¿cuál problema tenemos acá? que el smile se está viendo encima de la barra de hecho por eso quería la barra para que viéramos que con los elementos que vayamos a animar incluso si yo le coloco un poquito más ¿no? por ejemplo acá en 120 para que el smile se vea un poco más abajo pues nos vamos a dar cuenta que se sale y si lo que nosotros queremos es hacer un banner pues el banner solo debería tener animación por dentro de este segmento por dentro de este de estos límites digamos entonces CSS tiene una propiedad y la voy a colocar aquí en el header que se llama overflow eso es desbordamiento y yo voy a crear con el desbordamiento una máscara literalmente vamos a enmascarar desbordamiento oculto o sea que todo lo que esté por fuera desbordado se va a ocultar en otras palabras con overflow con overflow hidden estamos haciendo una máscara para que esto ya no se vea que sale vamos a decirle refrescar y miren ya se ve por dentro entonces ya tenemos el primer elemento que se está moviendo dentro del banner de la forma correcta vale entonces vamos a dejar el ejercicio hasta ahí si no ponía eso es